Los compromisos del Gobierno Nacional con las sedes de la institución educativa Jaime Roch se han cumplido. Entregamos una obra que va a permitir que en la zona rural de Buenaventura, los niños y las niñas puedan avanzar con una formación en condiciones de calidad y pertinencia. En coordinación con la Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura, avanzaremos en seguir fortaleciendo esta institución. Señora Secretaria. Desde la Alcaldía Distrital y a través de la Secretaría de Educación del Distrito, nos comprometemos a coayudar para que esta infraestructura que se nos entrega hoy de la institución educativa rural Jaime Roch permanezca en este estado, va a ser un compromiso que hoy lo reafirmamos. Nosotros estamos muy contentos y felicitamos de verdad al Gobierno Nacional, a la Mesa del Paro Cívico y a toda la comunidad. Hay una invitación muy especial que para que la comunidad tenga esa prosperidad, que la institución permanezca, debemos tener ese sentido de pertenencia. Señora Rector, a una invitación especial asumir este liderazgo con apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito, comunidad en general, padres de familia, porque esto es lo nuestro, esto es lo propio, y sin educación no hay nada. Muchas gracias, Padre Reina. Desde el movimiento es muy importante resaltar que esta obra, como muchas otras que se van a realizar, hacen parte de la ganancia que hace el pueblo de Buenaventura, porque esto lo ganó el pueblo, en las calles se lo ganó, y todavía seguimos luchando para que podamos tener dignidad en los colegios y instituciones educativas. Aquí hay varios compromisos que se tienen que asumir. El uno, pues el Estado colombiano garantiza que tengamos la infraestructura adecuada, la Secretaría de Educación tiene que comprometerse, como ya lo dijo efectivamente, en el mantenimiento y la sostenibilidad de esta infraestructura. La comunidad, la rectora, el Consejo Comunitario, tienen la obligación de cuidarla, de mantenerla, quererla, que esto lo vean, no como una obra que se hace y se les entrega, sino que es una obra de ustedes, y es una obra que tienen la obligación de cuidarla, y nosotros estar atentos para que se sigan cumpliendo con los acuerdos, y esa es nuestra labor, nuestro trabajo, desde el movimiento que estamos buscando vivir con dignidad y en paz en nuestro territorio de Buenaventura y el litoral pacífico. Muchas gracias. ¡Porque el pueblo no se rinde, carajo! ¡Porque el pueblo no se rinde, carajo! Colombia, potencia de la vida.